Hasta el momento no existen reportes de ausentismo de profesores y alumnos en las escuelas de educación básica el pasado 10 de mayo. Así lo manifestó el director de educación básica de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Nayarit, Mario Adolfo Ramírez Partida. Bueno, aquí los jefes de sector y los supervisores y los directores de escuelas tienen la responsabilidad de hacer el reporte correspondiente. Hasta este momento, en los niveles educativos, no tenemos reporte alguno. Esperemos que en el transcurso del día llegue. En caso de que los jefes de sector y directivos de las escuelas emitan los reportes correspondientes, las sanciones a implementar serían desde un llamado de atención hasta el descuento de un día de salario. Asimismo, advirtió a los maestros y alumnos que no habrá suspensión de clases relativo al 15 de mayo, día del maestro. El calendario establece como día hábil el día viernes. Y el día inhábil es el domingo, el día 15 de mayo, que también está establecido en el calendario escolar como un día inhábil, pero cae en domingo. En cuanto a la celebración del día del maestro, informó que el 15 de mayo será la entrega de reconocimientos y estímulos económicos que tengan 30 y 40 años de servicio en la independencia. Con imágenes de Eduardo Infante, Rosy Tobar, Nayarit en síntesis.